Hay un concepto clarísimo en el fútbol, los mejores tienen que estar en la cancha. Ya apareció Pineda que está fuera de forma, yo no lo veo bien con la velocidad de anticipo de Pineda. Lo otro de Porto Carrero tiene poca marca, el que tiene que estar ahí sobre la derecha, no lo digo que lo estoy imponiendo, lo digo desde la tranquilidad, es Fidel. Fidel tiene que entrar a la derecha, porque urge Fidel a la derecha, Ortiz sobre la izquierda, no mover tanto el equipo. El que creo yo que está sobrando es Sousa. Lo que ocurre es que a Sousa se le está buscando un espacio. Piñatares todos sabemos, Porfirio el carnicero, Don Pancho el lechero, todo el mundo sabe cómo juega Piñatares, pero le cumple, te recupera. ¿Que puede fallar? Puede fallar, es parte del fútbol, pero nadie sabe cómo juega Sousa. El que está allí fallando es Sousa, doble trabajo para Caibor. Vaya sumando, los cuatro en el fondo y de ahí viene, el cinco Piñatares, ¿no es cierto? Doble interior, a Díaz no puede sacarlo, Díaz tiene que abrir, Fidel, Díaz, Gaibor, Ortiz. Y esto se arregla. Y un nueve. ¿Por qué dos nueve tirar un nueve? A ver, con todo respeto lo voy a decir. Quien habla, yo no me puedo traicionar. Cuando ponen un doble nueve, uno tiene que estar dentro del área y el otro fuera del área. El que está fuera del área tiene que ser un trescuartista, tiene que cumplirte en la elaboración, en la creación. Pero si lo pones al nueve cerca como una especie de falso extremo, él lo marca, no tira buenos centros, o no, no tira buenos centros, no tira esas diagonales que tienen los habilidosos. ¿Por qué? Le voy a dar la razón. Los centrales son lentos y demoran en el pique corto. ¿Estamos de acuerdo? Porque son grandotes y están hechos para ir a la confrontación y a la rigidez con los nueve, que también son grandotes y que tienen una fortaleza física. Pero usted complica un central, ¿cómo lo complica el central? Por eso es que juegan los extremos por dentro. Los extremos cuando atacan, creemos como Fidel, cuando ataca al central, grandote, lento, que demore en el pique corto, ahí saca provecho Barcelona. Pero cuando usted quiere ir doble nueve contra los centrales, los centrales le van a ganar. Peor si son tres centrales.